Hay en mi recuerdo Diario suplicaba que pasara el tiempo Con ese coraje me educó la vida Dice superarme y no se podía Me subía la bola y me tencía un cuerno Y ya casi lleno solito el infierno De pocas palabras y de muchos hechos Bajó la consigna de arrasar parejo Con un armamento de lo más pesado Desempeñó el pulpo, me llaman sicario Practicando dicen que se hace el maestro Relajado el pulpo pa' jalar el cuerno Cuando se mataron ya ni me pregunten Sé que son un chingo que ya ni me acuerdo Con la sangre hirviendo a más de cien grados Pero sin pensarlo me los he chingado A varios traidores que se la aventaron Le envidias cabrona y hasta comprobado De pocas palabras y de muchos hechos Mi oficio es prohibido para el gobierno El rancho mi origen, cuya acá en mi casa Me llaman sicario y soy una amenaza Música 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 Gracias por ver el video